Como yo creo en Dios, con Él conseguiré que tú me quieras Como yo creo en Dios, abre de conquistar tu corazón En la quieto del alba, cuando tú estés sormito El ángel de tu guarda, te hablará de mi amor El Dios de los milagros, por su ruta de estrellas Te hablará de tus dudas, abrir tu corazón Después que tú me quieras, todas mis noches negras serán tan iluminio Será el sol más radiante, mi angustia acabará Después que tú me quieras, unidos para siempre, se acabará mi llanto Y un centro de estrellas, siempre habrá en nuestro amor Después que tú me quieras, todas mis noches negras serán tan iluminio Será el sol más radiante, mi angustia acabará Después que tú me quieras, unidos para siempre, se acabará mi llanto Y un centro de estrellas, siempre habrá en nuestro amor Como yo creo en Dios, con Él conseguiré Tus besos Y unidos para siempre, se acabará mi llanto Y unidos para siempre, se acabará mi llanto Y unidos para siempre, se acabará mi llanto